Bienvenidos a la Masterclass Cocina Fusión, ¿Cómo crear platos descubriendo el mundo? Bueno, ¿qué entendemos por Cocina Fusión? Es un término que está en boca de todos de hace muy poco tiempo, en realidad de hace ya un buen tiempo, pero nos suena últimamente muchísimo más. Ese término hace referencia específicamente a un proceso culinario que empezó a forjarse, o que se empezó a ser muy popular en la década de los 70 en Estados Unidos. Los cocineros que habían en ese momento empezaron a tratar de incorporar en sus platos elementos asiáticos, jugando tanto con las técnicas como con los ingredientes para sencillamente, digamos, sorprender a sus comensales. ¿Qué pasa? Se empieza a trabajar ese concepto o se empieza a usar el concepto de Cocina Fusión a partir de ese entonces, pero su definición como tal engloba algo que es mucho más trascendental, como es el hecho de que a raíz, digamos, de los procesos humanos, de los procesos culturales, de esos procesos migratorios, de los desplazamientos, de las mezclas entre culturas, se ha ido forjando a través de la historia, en diferentes puntos geográficos o en diferentes zonas geográficas, cocinas que se han enriquecido de todo esto, tanto de los que habitaban localmente como de los que venían como inmigrantes, o inclusive después como invasores. Entonces, haría referencia dentro de ese marco, dentro de ese concepto, haría referencia al hecho de que las cocinas que se conocen hoy en día, de muchísimas culturas, son solamente producto de eso, de la mezcla de diferentes culturas, de diferentes aceres, o quehaceres, digamos, en cuanto al mundo de la gastronomía. Para separarlo un poco, vamos a hablar de todos esos procesos que en la historia han ido sucediendo, lo vamos a llamar como cocina de mestizaje, o cocina mestizaje. Y para diferenciar un poco lo que sería la cocina de función, lo vamos a diferenciar en que va a ser o va a ser el producto de la cocina de función, de la reflexión y del trabajo propio de algunos chefs en específico, que buscan sencillamente incorporar en su cocina o en su manera de trabajar, tanto técnicas como ingredientes de diferentes partes del mundo. Entonces, primero, si hablamos de cocina de mestizaje, pues vamos a tener un montón de ejemplos. Tendríamos, por ejemplo, el caso de España, del sur de España, de la mitad sur de España, esa influencia tan importante que tiene acerca de lo árabe, después de tanto tiempo de ocupación árabe, de la influencia un poco más, de matices más pequeños, de la influencia judía, también de la influencia de haber, cuando llegaron a América, descubrieron América, todos esos productos que entraron a Europa, a través de España, pues encontraríamos una cocina que en general, que hoy en día, como se cataloga como gastronomía española, es el producto de ese mestizaje, ¿no?, de todos esos productos y quehaceres que se fueron incorporando dentro del pueblo español, ¿no? Tendríamos ejemplos un poco más inmediatos, porque, digamos, si hablamos de cocina española, hablamos de una cocina de institución, ¿no?, de como tal, de Estado. Pero tendríamos algunos ejemplos un poco más modernos, ¿no? Un ejemplo de eso sería la cocina Cajún, que es una cocina que se produjo por la migración de habitantes de Acadia, que era una colonia francesa que estaba en el norte de lo que hoy en día es Boston, ¿no?, cerca a Canadá. En Canadá, propiamente dicho, cuando se recupera ese territorio por parte de los ingleses, o se recupera o se lo quitan a los franceses, todas esas personas son desplazadas, ¿no?, y se desplazan principalmente al sur de Estados Unidos. Entonces, en esas poblaciones del sur de Estados Unidos, que ya como lo sabemos son fundamentalmente agrícolas, había un quehacer que venía de mucho tiempo atrás de los franceses, ¿no? Esas técnicas como la mirpau, que yo llamo la Santísima Trinidad, la combinación de verduras para hacer diferentes elaboraciones, embutidos, charcuterías como la sanduil, formas de trabajar y de coser y de hacer platos como venían desde el campo mismo francés, ¿no? Empieza a adaptarse a todo ese sistema de vida campesino, ¿no? Y entonces aparece una comida, un sincretismo, digámoslo ahí, de gastronomía que se conoce hoy en día como la cocina cajón, ¿no? Después tendríamos otras de efecto de fronterizo, como por ejemplo la cocina Tex-Mex, que también son producto de ese mestizaje que hubo cuando esos territorios entre Texas y México pertenecían a México, Ciudad de México eran colonia española, entonces ahí una influencia importantísima tanto española como de la gastronomía mexicana como tal, ¿no? Y de la misma forma, de las mismas quehaceres de esa zona de Estados Unidos, ¿no? Ese Tex-Mex que se ha vuelto muy popular por sus burritos, por sus enchiladas, por su carne con chile, todo eso, ¿no? Muy, muy popular, ¿no? También a través de los restaurantes de cadena, ¿no? Después tendríamos cocinas como la chifa en Perú. Perú es un foco importantísimo de gastronomía, ¿no? Y además, hoy en día uno de los focos más importantes. ¿Por qué? Porque a Perú, primero, de él venía, o sea, él tenía ya por, de hecho, en su zona geográfica antes del descubrimiento, se asentaba uno de los imperios más grandes que existió en cuanto precolombino, ¿no? Hablamos, que eran los incas. En esos imperios, como los aztecas y los incas, había una cierta complejidad en la gastronomía, ¿no? ¿Por qué? Porque había una, digamos, una clasificación social bastante importante, una aristocracia enriquecida, que tenía festines, que tenía banquetes, que tenía también su propia filosofía, su propia forma de comer, ¿no? De ahí, después vendría toda la etapa, que vino después que estuvo en toda América, que fue la etapa de colonización, llega a España arrastrando consigo un montón de conocimientos y de formas de cocinar y de formas de comer, que venían ya de tiempo mismo en España, de los árabes, de los judíos, y de lo mismo ya lo que se cocinaba aquí también en la península ibérica, llega a América y a Perú llega específicamente de una manera muy fuerte, ¿por qué? Porque en Perú se asentó el Virreinato del Perú, que fue uno de los más importantes de la colonia, ¿no? Entonces, hay también un foco importante ahí, una introducción ya de esa cocina, que ya está mezclada entre lo árabe, lo andaluz, lo español o lo judío, y se mezcla con esa forma o con esa gastronomía que ya estaba ahí establecida en los incas, de aristocracia y todo eso, ¿no? Después, Perú va a recibir unas grandes corrientes migratorias en todo lo que sería a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por guerras y demás, empiezan a llegar a Perú una gran cantidad de inmigrantes, tanto italianos, japoneses y chinos. Los primeros fueron los chinos y se van asentando, ¿no? Llegan también después los japoneses a trabajar las tierras, ¿por qué? Por diferentes razones. Llegan italianos, llegan chinos y lo que hablábamos, ¿no? Entonces, esas personas van llegando, se van incorporando a un nuevo mundo, a un nuevo espacio geográfico, pero llevan consigo su cultura, ¿no? Su cultura, sus tradiciones, su forma de cocinar. Lo que ellos saben hacer, pues lo empiezan a realizar ahí. ¿Qué pasa? Los ingredientes locales van a hacer que todo esto vaya cogiendo otros matices, ¿no? Porque van a tener que realizar las mismas técnicas de cocción, pero con ingredientes que en cuenta, ¿no? Entonces, ahí aparece una cocina importantísima, que es la cocina chifa, ¿no? La cocina que empieza, esa cocina fusión entre lo que sería la cocina o la gastronomía peruana y la cocina china, ¿no? Ahí encontramos platos emblemáticos que se encuentran hoy en día en cualquier restaurante peruano, como el arroz chaufa, por ejemplo. Y después tendríamos otra corriente importante que se suele llamar hoy en día como Nikkei. Nikkei, en realidad, designa, o sea, la palabra Nikkei designa a todos aquellos japoneses que han inmigrado, ¿no? Que están fuera de Japón e inclusive encierra a todos sus descendientes, sean hijos o nietos, ¿no? Para cada uno hay una palabra específica, pero Nikkei encierra todo eso, todo lo que provenga, todas esas personas que provienen de origen japonés, sean en primera generación, en segunda o en tercera generación, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los últimos años en Perú ha florecido muchísimo esa corriente, digamos, de cocina fusión, rescatando muchísimas técnicas actuales de Japón, aplicándose a la gastronomía peruana y se le ha dado ese nombre en los medios masivos de comunicación o demás, o por críticos gastronómicos, le han atribuido la palabra Nikkei específicamente a ese tipo de cocina, porque Nikkei en teoría pues sería cualquier japonés fuera de Japón, ¿no? Tanto en Brasil, que también es una comunidad importante en Estados Unidos, en Argentina, pero cuando hablamos de cocina Nikkei hablamos de esa cocina fusión entre lo japonés y lo peruano, ¿no? Entonces hay que saber también que hay muchas de esas fusiones que vienen de tiempo atrás, ¿no? Hay unas muy modernas pero otras que vienen de tiempo atrás, ¿no? Dentro de esas cocinas también de mestizaje tendríamos como por ejemplo la Balti en Inglaterra, esa cocina mezcla de todo eso que los ingleses absorben de la India y empiezan a hacer lo suyo los inmigrantes que van a, que están en Inglaterra en Gran Bretaña empiezan a hacer suyo y a hacer sus formas de elaboración en esos territorios, ¿no? Entonces empieza una interpretación también de esa cultura gastronómica, ¿no? Entonces lo conocemos como Balti. Bueno, en general habrían muchísimos ejemplos, ¿vale? Hay unos más modernos que otros pero hay unos que con tiempo atrás si nos ponemos a rebuscar y a escarbar bien en el pasado pues nos vamos a dar cuenta que prácticamente todo, absolutamente todo lo que conseguimos hoy en día como de toda la vida ha sido producto de ese proceso de mestizaje sea por unas culturas otras, unas más antiguas unas más modernas, ¿vale? Pero todo eso ha sido producto de ese mestizaje eso es lo bonito, ¿no? Ahora, si nos vamos a, nos atenemos al sentido o a la definición de fusión de cocina fusión como algo, una especie de reflexión en su desarrollo en su forma de trabajar de muchísimos cocineros hablamos ya de un proceso creativo como tal, ¿no? Entonces, y además un proceso creativo muy amplio y muy al día ¿por qué? Si nos damos cuenta ahora nos encontramos muchísimo con ceviches con carpaccio desde hace ya un buen rato nos encontramos mucho con tataki nos encontramos mucho con el ramen nos encontramos con muchas formas de elaborar tanto japonesas con el kimchi coreano nos vamos encontrando con un montón de esas elaboraciones dentro de platos que normalmente solían hacerse de una forma más tradicional entonces ¿qué pasa? A eso lo podríamos llamar una cocina fusión pero muchas veces se cae en el utilizar solamente un ingrediente por ejemplo a una carrillada agregarle un poco de soja y ya considerar que eso es cocina fusión ¿no? Eso no sería cocina fusión a ver el proceso creativo la cocina fusión es un proceso de reflexión ¿no? de conocer en profundidad la tradición de las culturas que queremos en teoría mezclar ¿no? o de esos ingredientes ¿no? esa forma de utilizarlos esa forma de sacarles el mejor provecho ¿no? esas técnicas que nos vislumbran muchísimas veces ¿por qué? por su resultado ¿no? aprovechando ¿vale? aprovechando ese tipo de digamos de circunstancias de cosas que vamos conociendo nuevas aprovechándolas ¿para qué? para sacarle muchísimo mayor partido a nuestros ingredientes locales ¿no? que eso es algo muy muy importante yo creo que más cuando hablamos de cocina fusión más que viajen los ingredientes ¿vale? lo más importante es que viajen las técnicas a mi forma de ver ¿no? ¿por qué? porque tendríamos ese digamos ese desarrollo íntegro o integral que sería el poder aprovechar nuestros ingredientes locales ¿no? y además aumentando nuestro conocimiento enriqueciéndonos con ese digamos abanico de técnicas tan importante que nos da conocer cocinas de otros mundos de otros puntos completamente distintos a los de nosotros ¿no? entonces lo que yo propongo es sencillamente un método que yo llevo a cabo un método propio pero que es muy sencillo ¿no? es muy sencillo pero nos va a dotar de ese fondo ¿no? de ese fundamento importante a la hora de hacer o de crear platos o hacer cocina fusión ¿vale? ¿por qué? porque muchas veces encontramos esa combinación de ingredientes sin ningún sentido sin ningún fondo y como sencillamente por ponerlo porque está bueno o porque está de moda y demás ¿no? entonces yo creo que todo tiene que tener un sentido ¿no? entonces un primer paso digamos un paso ya como tal o el primero que podríamos tomar es sencillamente basarnos en un contexto histórico en un contexto geográfico o en una relación digamos geográfica o cultural entre dos culturas entre tres cuatro o demás ¿no? un ejemplo de eso sería por ejemplo un alumno mío en uno de los exámenes que presentó se o tomó de partida se basó o se inspiró en lo que fue el gran imperio español en la época de Carlos V era un imperio en el que se decía que no se ocultaba el sol porque tenía provincias o tenía colonias desde América ¿vale? hasta Filipinas entonces quiso hacer como una especie de viaje creando un menú un viaje entre ese gran imperio español ese tiempo de florecimiento ¿no? que tuvo España ¿no? que tuvo el imperio español entonces empezaba con un entrante por ejemplo que tenía que ver con ingredientes americanos propiamente americanos precolombinos después tendría un plato fuerte en el que predominaban por ejemplo lo que se comía en esa época en España un proceso de investigación pues empezó a desarrollar un plato fuerte en el que incluía pues matices de esos matices árabes que en esa época hasta ahora se estábamos hablando de estaba muy recién pasada la reconquista entonces teníamos esos matices árabes esa comida de antaño ¿no? de España y terminaba con un postre basado en ingredientes o en elaboraciones que se hacían en Filipinas por ejemplo otro caso por ejemplo particular podría ser sencillamente como inspiración el viaje o la historia del bacalao por ejemplo ¿no? de cuando desde donde se pescaba desde la época en que se pescaba cuando se salaba las personas y las culturas que los explotaban o que les sacaban provecho los vascos los portugueses en Estados Unidos los ingleses que ven en ese momento y ir haciendo una especie de plato o de menú ¿vale? jugando con todos esos matices la forma que tenían de preparar por ejemplo el bacalao los portugueses la que le daban los españoles y la que le daban los ingleses ¿no? un ejemplo ¿no? ese hilo primero aparte de dotar de fondo y de digamos de argumento nuestras elaboraciones también nos va a ayudar muchísimo nos va a acotar y nos va digamos a posibilitar tener mucha más creatividad ¿no? porque cuando hablamos en general si nos ponemos a mirar solamente los ingredientes sin ningún sentido pues nos vamos a encontrar con infinidad de ingredientes que no tendríamos ni idea de cómo conjugar ni mezclar ¿no? entonces un segundo paso sería desglosar específicamente los platos o del sitio geográfico del momento histórico ¿vale? que nosotros que conocemos o sencillamente hacer ese proceso de investigación ¿no? ir buscándolos y decir por ejemplo platos que vienen de la época de la digamos precolombina de la época anterior a la colonización española o del descubrimiento platos que se consumían en la época en que convivían árabes, judíos y españoles ¿vale? y cristianos perdón después los platos que normalmente se consumían en Filipinas ¿vale? antes de la llegada también de la colonia española y partiendo de esos platos o platos tradicionales de hoy en día y todo esto de esos que son normalmente mezcla de todo esto podemos partir y hacer eso ¿no? en una hojita ponemos primero nuestro contexto nuestro contexto histórico después pondríamos esos platos desglosamos una gran variedad de platos y un tercer paso sería desglosar por completo los ingredientes ingredientes típicos o clásicos por ejemplo los chiles el maíz la patata de América estamos tomando como ejemplo esto ¿no? después nos vendríamos a los ingredientes clásicos o muy utilizados en la España de esa época como serían todas las especias del origen marroquí las habas la cebolla todo lo que utilizaban en ese momento ¿no? después llegaríamos a Filipinas toda esa gran cantidad de elaboraciones que se hacen a base de coco por ejemplo entonces iríamos desglosando poco a poco digamos todos esos ingredientes que tienen que ver con nuestra idea general ¿no? después tendríamos ya lo que sería desglosar ya específicamente las técnicas por ejemplo las cocciones las cocciones que se realizaban en hojas digamos envueltas en hojas de plátano de maíz en la cocina indígena ¿no? por ejemplo de América de hoy en día y de esa época los potajes los pucheros españoles el uso por ejemplo de las ollas de barro todo eso ¿no? después tendríamos la cocina al vapor que es muy clásica también de la de Oceanía bueno en ese caso de Filipinas e iríamos mezclando esas técnicas y entonces iríamos digamos desglosándolas ¿no? también técnicas aplicadas ¿no? esa cocina en papillot esa cocina no se van todo eso lo iríamos haciendo en un cuadrito al lado ¿no? después tendríamos ya para el emplatado y para jugar también un poco con las elaboraciones y para la forma visual ¿no? y de presentación de nuestros platos jugar un poco con los recipientes clásicos de cada una de esas culturas por ejemplo en la América precolombina el uso de los calabazos secos o de las calabazas secas para emplatar de las mismas hojas de plátano y de maíz en España en España las ollas de barro barro cocido o ya inclusive toda esa alfarería ¿no? clásica también de esa época y lo mismo en Filipinas todas esas fibras que utilizan vegetales y todo eso para digamos para ir dándole o dotando nuestro plato de una estética también que vaya en concordancia digamos con todo lo que estamos hablando ¿no? con nuestra elaboración de ese menú ¿vale? o de una carta o de un plato como tal ¿no? entonces eso sería después tendríamos y ya bueno sencillamente pues terminaríamos con eso ¿no? con nuestra presentación entonces yo creo que no necesariamente tenemos que hacer un menú como tal ¿no? o un plato o un menú entero o una carta entera ¿no? sencillamente para hacer un solo plato podemos basarlo en eso una técnica un ingrediente un plato por ejemplo un tallín un tallín elaborado sabiendo que de fondo que la cocina marroquí o que la cocina del norte de África es muy rica en especias en ese dulce con lo salado que no existe esa diferenciación digamos podemos jugar con ese mismo recipiente y esa técnica de cocción con ingredientes netamente americanos ¿vale? netamente o platos tradicionales por ejemplo de la cocina mexicana pero siempre buscando un trasfondo ¿no? luego una digamos una cochinita pibil guisada en un tallín un ejemplo ¿no? solamente una forma de que lo más me lo interpreten ¿no? es eso lo que yo lo que yo les aconsejo y lo que yo digamos uso y le aconsejo a mis alumnos es siempre tener un fondo no vamos a mezclar por mezclar hay que jugar siempre también a que esos sabores combinen contrasten que juntos hagan un mejor sabor dentro del plato pero también que tenga un contexto ojalá un contexto histórico geográfico cultural que tenga un sentido una razón de ser eso sería pues prácticamente los consejos que yo daría para elaborar o abordar un plato un menú o una carta cuando hablamos de cocina fusión espero que les haya gustado mucho la masterclass y cualquier duda o cualquier pregunta que tengan dejarla ahí que yo mismo personalmente se las voy a contestar ¿no? y que recuerden que es muy muy importante conocer diferentes tipos de cocina diferentes tipos de culturas porque eso sencillamente va a ser esa base para que nosotros podamos crear tranquilamente nuestros propios platos de cocina fusión y pues nada pues hasta la próxima